Ernestina Sodi, escritora y periodista, hermana de Thalía y Laura Zapata y madre de la actriz Camila Sodi, falleció a los 64 años en México. Ernestina Sodi fue la tercera hija de Yolanda Miranda Mange. Sus hermanas son Laura Zapata, del primer matrimonio de su madre, Federica Gabriela y Thalía, cuyo padre era el criminólogo Ernesto Sodi. Es sabido que pasó su infancia en la colonia popular Santa María la Ribera y su casa es conocida como la Casa de los Perros. Sodi perdió la vida debido a las complicaciones de la ruptura de la arteria a horta y ocasionaron los dos infartos que la mantuvieron en el hospital desde el 18 de octubre que fue ingresada al Hospital ABC de Santa Fe en Ciudad de México. La noticia la confirmó su hija Camila a través de redes sociales, donde informó que la abuela de sus hijos había fallecido el 8 de noviembre. Ernestina fue reina de belleza a los 17 años, obtuvo la corona como señorita distrito federal y compitió por el título de señorita México en 1977. Pero a pesar de tener muy buenas críticas en su desempeño, el certamen fue ganado por la señorita Baja California, Felicia Mercado, quien más adelante se convirtió en actriz. Ernestina era licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, fue profesora de Letras Modernas en la Universidad Albeor Americana y candidata a un doctorado en Letras Modernas en la misma institución. Aunque tuvo sus experiencias en el modelaje, dedicó su vida a la escritura, logrando una sólida carrera como escritora y periodista. Además de su faceta como narradora, también es historiadora de arte. Gracias por ver el video.